A-A-A-F 3 Session Quiero una vida que sea rentable, hay demasiado miseria, esto fue un destino ¿Es este lo que fue cuando me manejé mi auto? Alicé el copo que me tiré parito Fue mi jamás, mi libido y vas a votar Venme tenis en los mocos de sal y Red man, te que me quedo pensando, si esto será superable ¿Es este rentable? Que no me tala, me sigo y es claro, es pequeño Tijd gaat nel, tijd gaat voorbij Ellos están perdiendo tiempo, op de graal Ik verspil de metey How am I clock in the hot, amante tiempo se está acabando Y ahora es verdad, no estoy super self-ta Se stand up, di job y se cree lo mejor